¡Suscríbete al canal! 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 Hay muchos programas que estás implementando, muchos apoyos a las mujeres, sobre todo en estos momentos. Trabajamos de la mano con nuestra gobernadora Mara Lezama y en esta política de que cuando las mujeres llegamos a los puestos de decisión tiene que sentirse algo diferente, mucho más cálido, mucho más sensible para la población. Pero además en esa comprometida tarea de que el bienestar que genera el turismo se sienta en cada hogar, en los platos de la mesa de nuestra gente y en ese cumplir los sueños de cada una de las familias que habitan nuestro municipio y por supuesto en Quintana Roo. Y bueno, en este sentido, de la mano del gobierno del estado, pues hoy se operan varios programas para mujeres en el municipio. Desde la parte municipal hemos lanzado el Isleña de Corazón, que consiste en apoyos económicos y apoyos alimentarios a las mujeres, que esto sumado a los apoyos que nos da nuestra gobernadora, hacen que una gran cantidad de mujeres, es aproximadamente 4.000 mujeres en nuestro municipio, que es un gran porcentaje en relación a nuestro número de habitantes, pueda tener un apoyo directo por parte de su gobierno para echarse una mano amiga cuando más lo necesita. Es decir, las mujeres siempre somos las que dejamos el guardadito para el pago del recibo de la luz, para el recibo de agua, para los uniformes, para las tareas de los hijos, para alguna enfermedad. Entonces, bueno, saber que cuentas con la mano amiga de tu gobierno, pues siempre viene bien y tanto la gobernadora como una servidora procuramos siempre que en medio de los éxitos de nuestra gestión estén al centro las mujeres. Y la verdad que, hablando de tiempos de mujeres, es muy grato trabajar con una mujer que te impulsa, una mujer que es un ejemplo y que además trae esa dinámica de trabajar 24-7 que nos contagia y en ese ritmo estamos en Isla Mujeres trabajando 24-7 para que el bienestar llegue a cada una de las personas. En el tema de las obras también ha sido un sello que ha distinguido tu administración porque de pronto pues no sabíamos o no teníamos mucha información y hoy por hoy se visibiliza que hay mucho más obra en Isla Mujeres que además decíamos por su vocación turística, la industria bien llamada sin chimenea, pues también requiere infraestructura. Totalmente. Y bueno, pues precisamente ese desgaste, ayer estaba viendo cifras, tenemos 22 mil habitantes registrados en Isla Mujeres, pero un millón de visitantes al año, eso hace que tengamos una población flotante bastante, bastante alta y que los presupuestos sean difíciles de administrar, pero no imposibles. Y en Isla Mujeres lo hemos logrado poniendo el dinero donde va, combatiendo la corrupción para que el bienestar llegue a todos lados y el recurso alcance para todo. Tan solo en este cierre de año, tan solo de octubre, noviembre, diciembre, estamos ejecutando 22 obras en todo el municipio, que van desde pavimentación de calles, infraestructura para agua potable, drenaje, estamos poniendo también más luminarias LED, llevamos cerca de 1.500 luminarias LED en todo el municipio y estamos poniendo todavía más, vamos por 200 más para cuando cierre el año, estamos construyendo parques infantiles, cerraremos con 12 parques infantiles en todo el municipio para este diciembre, estamos construyendo casetas de seguridad, zonas de servicios de emergencia en Costa Mujeres, te hablo de bomberos, policía, es decir, estamos creciendo en distintas perspectivas y de manera transversal para generar ese sentimiento de seguridad y bienestar. Y otro tema importante que tiene que ver con la capacidad de administración pública es la gestión financiera. ¿Cómo está esta Mujeres? Vamos bien, la verdad es que con una gestión transparente y honesta hemos crecido en recaudación y es por ello que podemos hacer tanta obra pública, pagar deudas que nos heredaron administraciones pasadas y también apoyar a la gente, es decir, trabajamos en tres vertientes, en que se sienta, en que la gente que contribuye vea obra pública, vea calles limpias, pavimentadas, alumbradas, seguridad, patrullas, vea en su municipio que el dinero se está ejerciendo en lo que se puede tocar, en lo que se puede ver. Pero también estamos apoyando de manera directa a la gente que más lo necesita, siempre pensando que un gobierno humanista debe ser aquel que invierte en su ciudadanía para que seamos una sociedad mucho más fuerte y eso ayude a reconstruir el tejido social. Invertimos mucho en la cultura y en las artes también, en el deporte, en hacer seres humanos sólidos, fuertes, con valores y principios que el día de mañana cuiden a nuestro municipio y nos sigan llevando hacia el éxito y mantengan también nuestras bellezas naturales. Hemos apostado mucho también por ser un municipio que cuide su medio ambiente. Y por otro lado, somos responsables en las finanzas. Al día de hoy estamos al día en todas las deudas que fueron heredadas. Te hablo de FOBISTE, del Issste, te hablo del SAT, y todo aquello que heredamos al día de hoy. Hemos logrado estar al día, firmar convenios, y agradezco a todas las personas que nos han apoyado, y por supuesto la invaluable intervención de nuestra gobernadora Mara Lezama, para que los convenios con la federación puedan ser una realidad y sin perder la operatividad financiera podamos también cumplir con estos requerimientos. Y bueno, pues hoy hay una buena administración de la cual me siento orgullosa porque se ve, se ve en las calles, se siente en el bienestar de la gente, se siente en las escuelas, se siente... Ahora, por ejemplo, tenemos eventos como el Festival Luz y Vida, que como siempre digo, trabajamos de manera transversal. Si bien estamos resaltando la cultura de nuestro municipio, también nos sirve como un producto turístico, pero para la reconstrucción del tejido social, inculcando valores, cada colegio, cada academia de danza que se presenta, pues lleva meses de trabajo. Y estos meses de trabajo son ensayos y horas en los que alejamos a los niños y niñas adolescentes de la tablet, del celular, y están haciendo ejercicio, y están aprendiendo una danza. Porque además la isla se presta para todo. Están aprendiendo de su cultura y eso va generando sociedades más sólidas, con pertenencia, con identidad, que reitero, a la larga también son un producto turístico. Pues en verdad que te agradezco mucho la visita a estas instalaciones, siempre me da mucho gusto verte. Tu trayectoria es importante como diputada local, hoy como presidenta municipal. ¿Y qué mensaje le dejas justamente a las isleñas, a los isleños, y en lo general a los quintanarroenses que nos están escuchando a través de las diferentes plataformas? De esperanza, de saber que se puede. Te agradezco mucho el estar aquí. Te conozco hace ya muchos años y me encanta estar acá, me encanta la forma en que llevas la noticia, esa forma positiva de ver la vida. Porque además uno quiere escuchar cosas buenas, quiere saber que en la vida hay esperanza y que las cosas van a estar siempre mejor. Gracias, Víctor, por tu trabajo, por alegrarnos a todos los que prendemos la radio y escuchamos ese tono de voz tan característico tuyo. Para mí es un honor estar aquí y este mensaje es de saber que se puede, que no importa el momento que esté pasando, va a pasar y va a estar todo mejor. Yo soy una isleña que nació en esa islita, de tan solo 7 kilómetros, estudió ahí, creció ahí, salió, se preparó, conoció gente y ahora regreso. Bueno, no, ahora no. Más bien, hace muchos años cuando terminé la universidad aquí en Cancún, más bien cruzaba. Y lo que quiero darle a mi municipio es precisamente todo lo que he visto que funciona en otros lados. Para hacer de Isla Mujer es un lugar cada vez mejor. Por este mensaje, no importa si nos ves en delirios que caminé por ahí cuando fui diputada, no importa si nos estás viendo en la comunidad más alejada de Lázaro Cárdenas o de Puerto Morelos, lo que importa es que sepas que se puede. Yo también crecí en un lugar muy chiquito, en un lugar en el que en su momento era muy difícil salir para estudiar, pero lo logré y hoy tengo la oportunidad de compartir lo que aprendí para mi tierra y para hacerla un lugar cada vez más bonito, más seguro, más ordenado. Así que, joven, mujer, quintanarroense, si nos estás escuchando, tú puedes. Claro que puedes si no estás sola. Cuenta siempre con cada una de las mujeres que lo hemos logrado. Muchísimas gracias. Es la presidenta municipal de Isla Mujeres en las instalaciones de Grupo Cantón para el 89.1 FM, para también, por supuesto, datos verificados a través de las páginas de tu diario Quintana Roo Hoy de Grupo Cantón. Nosotros continuamos con nuestra programación. Estás escuchando el 89.1 FM.